Cinco jugadores recibieron boletas por parte de Enlace Televisión para disfrutar del partido Alianza Petrolera y Jaguares de Córdoba. El amor por el equipo aurinegro y sensibilizar a la hinchada barranqueña es el propósito de la campaña adelantada por este medio de comunicación. Entonces de una para acá, corriendo, pues para ir a apoyar a Alianza. Sí, salimos corriendo de la casa apenas vimos la publicación. Queríamos ir, no he ido a ver a la Alianza nunca, entonces quiero ir a ver el lugar y no tenía ahorita para doblar. Yo estaba por aquí cerca y pues van a aprovechar, aprovechar de que el equipo estaba jugando muy bien y todo, que estaba jugando muy bien y tiene esperanzado a todos los hinchas. Barranqueños viven el fútbol profesional colombiano. Enlace Televisión junto a Deportes El Golazo los llevan a vivir la pasión del gol. La pasión de la Alianza Petrolera se vive con la camiseta puesta.